Hola, soy Javi y mañana va a comenzar el mejor año de toda mi vida porque me voy de campamento a Nueva York y después me voy a Alabama a estudiar un año de intercambio y bueno, sin importar, mañana empieza todo Adiós Bueno, ya es el día, ya es día 13 y estoy aquí ya yendo al aeropuerto con mi hermana y pues nada, vamos a hacer el check-in y esas mierdas, que es una pereza Bien Ya estamos en el aeropuerto y hemos pasado para facturar Ya he facturado y como hay poco espacio, pues también me han facturado a la pequeña así de gratis y pues nada Ahora tendré que pasar por los controles y eso y ya os contaré Bueno, estamos ya entrando en el avión Yo estoy aquí con Inés que va a estar conmigo en Alabama porque mi padre de allí es su coordinador y pues nada, vamos a entrar ya Bueno, ya hemos llegado Hemos ido solos en el avión como 8 horas Era un avión directo y un poco raro todo porque nos han dejado aquí sin un monitor o algo raro Y acabamos de coger todas las maletas Pues bueno, ya estamos en Nueva York Toma Bueno, estamos perdidos en Nueva York, literalmente No sabemos a dónde ir No tenemos ningún coordinador ni nada Somos 10 inútiles en Nueva York Así que somos useless Pues nada, estamos aquí Y es que hemos venido una hora antes Se supone que eran 8 con 10 minutos El vuelo 8 horas y 10 minutos Pero han sido 7 Así que... Esto es muy Nueva York de nuestra parte A ver, sé que ya no estoy en el campamento Pero es que dejé de grabar Y os lo voy a explicar Estuve en el avión 7 horas Y después tuve que esperar a más gente del programa De otros países como Alemania Y Suecia, creo Y estuve ahí como unas 4 horas más Y aparte cogimos un bus Y nos tocó el tráfico de Nueva York Y claro, eso, más eso y más las 4 horas del bus Pues estaba agotado Entonces cuando llegue Lo voy a explicar ahora No sé, todos súper manjos Nos recibieron otras ambasadoras Ahí bailando y todo No sé, muy animados Y bueno, que nos recibieron muy bien Y os voy a explicar un poco Cómo va el campamento Porque he estado ahí Y bueno, el primer día Pues nos asignaron a todos Un equipo Habían 4 equipos No, miento 5 equipos Y nos asignaron Nos dieron también una tarjeta Que La tengo en mano Esta No, la roja no La roja te la dan cuando hablas en inglés La tengo Bueno Si queréis Si queréis hago otro vídeo Explicando Cómo va el campamento Y todo Porque es muy guay Es muy chulo Y bueno Te dan una tarjeta Con tu nombre y tal Y la llave de tu habitación Me la dieron Y pues eso Está muy guay Te lo juro Es que No sé Si queréis que os haga un vídeo De todas las experiencias Anécdotas Yo que sé Cosas graciosas Que me han pasado en el campamento Y si queréis No sé Me escribid lo que queráis Que yo es que Las peticiones las leo todas Vamos Que no soy nadie aquí Y me hace mucha ilusión Que yo que sé Que os intereséis No sé Y pues Nada Cualquier duda De mi intercambio Del campamento De cualquier cosa Poner una abajo Y yo es que intento hacer un vídeo Os lo juro Pues eso Bueno En conclusión Que hablo más que yo que sé El campamento estuvo muy bien La bienvenida también Súper animadas Las chicas ahí También había chicos Bueno Los ambasados en general Todos ahí súper felices Los ambasados son los que Es que un día Tengo que hablar también de eso Y bueno Que los ambasados Nos dieron un buen trato Yo que sé Son los mejores Sigo en contacto con algunos Y bueno Que muy bien todo No sé Me encantó Y Que soy Nuevo aquí Intentaré Hacer lo posible Por daros Buen contenido Y aunque A la gente no le guste Pues no sé Yo lo hago Por inspiraros Por Si queréis iros de intercambio Hacedlo No sé Y pues eso Que espero que os haya gustado Haré muchísimos más vídeos Y todo dicho No sé Adiós Vale Adiós no Espero que os haya gustado Adiós Adiós no Adiós no Adiós no Adiós no